Yo no quiero compromiso, el amor es como un vicio Y justo estoy en rehabilitación Soy adicta a las caricias, al ruido adrenalina Un beso y me acelera el corazón Tengo poca resistencia, me pesa la conciencia Pero tú eres pura tentación No sabes si te me acercas, me queman las piernas Si en tu síndrome ves silenciar ¿Qué tanto daño puede hacerme un shock? ¿Qué tanto daño? Dos, y de tu boca Tres, solo por hoy Y no lo vuelvo a hacer Estoy flotando, entre tus brazos estoy volando Yo ya no sé lo que está pasando De verdad estoy alucinando Estoy flotando Siento tus manos y me gusta el tambo Y mis pupilas están dilatando Ovejas con mis venas Y aunque no envenenas Dame otra inyección de amor Que toma, toma No te siento y me deprimo Me caigo en el vacío Y en mi delirio pido más y más Sé que estoy tocando a fondo Todo me importa poco Que no me critiquen más Mi corazón ya estaba limpio Las pruebas me remitan Pero tú no tuviste con pasión Me puede costar la vida Te inhalo y se me olvida Eres mi sustancia prohibida Que tanto daño puede hacerme un shock? Que tanto daño? Dos, y de tu boca Tres, solo por hoy Y no lo vuelvo a ser Estoy flotando Entre tus brazos estoy volando Yo ya no sé lo que está pasando De verdad estoy alucinando Estoy flotando Siento tus manos y me gustas tanto Y mis pupilas están dilatando Ovejas con mis venas Y aunque no envenenas Dame otra inyección de amor Que tanto daño puede hacerme un shock Que tanto daño Dos, y de tu boca Tres, de una vez todo Que solo se vive una vez Y volví a caer Volví a recaer Volví a recaer Fuiste tú mi recaída Y si me caigo, me caigo Estudien Estoy flotando Entre tus brazos estoy volando Yo ya no sé lo que está pasando Pero de verdad voy alucinando Estoy flotando Siento tus manos y me gustas tanto Y mis pupilas están dilatando Ovejas con mis venas Y aunque no envenenas Dame otra inyección de amor Que tanto daño puede hacerme un shock Siento tu Siento tu Gracias por ver el video